¿Qué es la López Mateos? No quiero más luchas de estas, quiero que se repiten este tipo de encuentros. Porque al final, y usted siempre lo dice, la lucha no se deja de aprender y en esta combinación de estilos creo que todavía se puede aprender. Por supuesto, en la lucha libre nunca dejas de aprender, siempre aprendes tanto del rival como del compañero y yo creo que hoy es eso, disfruto cada momento arriba del cuadrátero teniendo a Vampiro, teniendo a Pagano, que es la lucha de hoy, y muy contento y satisfecho del resultado. La gran parte del éxito que hoy se tiene en los Lucha Brothers a nivel internacional, también es esta gente que mencionas, estos amigos, estos, llamémoslo así, mentores arriba del ring, un Blue Demon, un Vampiro, una infinidad de rivales, que hoy es gran parte del éxito que tienen a nivel mundial. Yo no lo veo de esa forma, honestamente lo que se aprende aquí es desde que inicias, ¿no? La lucha libre es cuando empiezas a sembrar, a sembrar y hoy son los frutos, ¿no? No te puedo decir que de las estrellas como el que tú mencionaste, ese son, es el éxito hoy, ¿no? El éxito lo hemos conseguido, son 16 años que nosotros vendíamos en la Arena México máscaras afuera, dormíamos en el Metro Zapata cuando llegábamos de una función de AAA, no teníamos para, para, determinando un show no teníamos ni para el taxi, eso es el verdadero éxito, el que hoy tenemos, ¿no? Y se aprende eso, por supuesto que se aprende, pero también aprendimos de nuestros profesores, aprendemos de la vida y hoy eso lo llevamos arriba al cuadrilátero y ese es el resultado del éxito del día de hoy. Venta Cero Miedo está viviendo el sueño que soñaba en aquellas ocasiones donde estabas en la Arena Aragón con cuchillo. Sí, por supuesto, estamos empezando a cosechar ese fruto, ¿no? Siempre, desde esos entonces, la Arena Cuchillo, en Ecatepec, todas esas arenas que me forjaron a hacer lo que soy el día de ahora, no me olvido de mis raíces, sigo apoyando a mi gente de Ecatepec, sigo ayudando a la nueva generación, porque yo sé que en este negocio nadie es eterno, ¿no? Y tengo que encumbrar nuevas generaciones como en algún momento alguien lo hizo conmigo, ese es el trabajo que se hace el día de hoy. La verdad que yo he visto muchos muchachos que tienen muchísimo talento y, bueno, el trabajo de nosotros en unos años es terminar de encumbrarlos para que ellos sean las próximas grandes frías de la noche libre. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.